saludos cordiales saludos saluditos nos encontramos en santa ana mostrándoles un precioso terreno en el lugar conocido como san juan verdad san juan buena vista por aquí vamos por este bonito senderito vamos avanzando y queremos llegar hasta el final de la propiedad recuerde son 15 preciosas manzana de terreno en venta que les estamos mostrando por aquí el caminito verdad ok aquí vamos a ir avanzando vamos a ver una veredita para subir ok bueno y vamos a continuar y una veredita debemos buscar bueno vamos a seguir avanzando si pero no se preocupe que yo soy todo terreno si no yo estoy acostumbrada este lugar está precioso si se supieron de andados los barrancos que me he tenido que deslizar encima de las piedras ni lo creería si perfecto entonces vamos vamos a ir a ver vamos a ir a candelaria también bueno sigamos buscando no hay prisa nosotros continuamos así sigo mostrando la finca no hay problema si aparece bueno y si no nos regresamos si si ahorita estamos tratando de llegar hasta el final si logramos mostrar el lindero del final sería bueno ingeniero si así que quede clara la extensión porque grabé desde la entrada y si logramos llegar hasta el final mejor aún bien rica la brisa verdad y la sombra también si si bien fresco si apareció la vereda bueno bueno sigamos continuemos no hay problema aquí seguimos avanzando en búsqueda de una veredita pero la veredita es por donde yo vengo caminando aquí encontré una creo creo ah ok bueno el lindero por aquí ya estoy cerca verdad aquí está una vereda bien definida ingeniero aquí hay una vereda bien hecha se la voy a enseñar para que vean que es cierto aquí va vean 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 ahí va la vereda ya vamos a subir por ahí yo lo que quiero es mostrarles el lindero acá vamos a ver creo que sería este porque aquí van los palos de isote ven ahí va el cerco y ese creo que si es el lindero este es el lindero verdad ingeniero si por aquí voy aquí donde están los palos de isote extranjero creo que si ok hemos llegado al lindero esa era mi misión mostrárselas ahorita que ya lo encontramos vamos a tratar de subir por la veredita para brindarle su trapezo aquí si de acuerdo está bien hecha la vereda verdad si está bien hecha si vamos en ascenso momento de poner el 4x4 doble tracción si ya venimos preparados si le falta que poblar si correcto sigue el cerrando mas ah bueno esta parte de la finca no está bien poblada Por lo tanto, existe la posibilidad de que usted pueda sembrar algo diferente, ¿verdad? Sí, el mismo café. El mismo café o también unos árboles frutales, si quieren. Sí, sí. Palitos de mango, de aguacate, tal vez. Porque aquí está la siembra de café. Ah, ya llegamos. Solo sería un pedacito, nada más que no está poblado. Es este pedacito que le falta. No está sembrado, pero aquí sí. Tenemos cafecito, vean. Aquí va la nueva plantilla, creciendo. Está bastante bonito el terreno. Precioso. Una finca que sí produce. Y produce bastante. Aquí están los palitos. Que recién han sembrado. Y estos están un poquito más grandecitos. La verdad es bastante transitable. El desnivel no es mucho. Nosotros seguimos avanzando. Y estamos a punto de llegar al final de este bonito recorrido. Gracias por habernos acompañado. Saluditos para mi amiguito Julito Bonilla. Familiarias. Angelito Guardianes de Amor y Bondad. Mi bella princesita de Sard. María Elena. Dinita Hildita Lulú. Fablito Trejo. Amiguito Osorio. Albert Neal. Amigo filósofo. Mi primito Don Conchito. Y para todas aquellas personitas que no se los pierden. Carmencita Rivas. Que se va a maratónicas a veces. Para ver los videos. Saluditos. Gracias por todo su apoyo. Se les agradece. Se les valora. Aquí estamos ya llegando. A la parte que está cultivada con banano. Quineo Majoncho. Y al parecer tiene o de cera. Vean. Muy bonito. Esta es otra parte que no habíamos visto. Creo que vale la pena enfocar. Al lado derecho. Y al lado izquierdo. Vean. Todo esto. Está bien cultivadito. Vean qué maravilla. Y ahora sí. Ya llegamos, ¿verdad? Ya. Se terminó el recorrido. Mucha leña. Y por aquí está la casita de donde partimos. Nosotros con estas imágenes vamos a despedir este video. Y volvemos muy pronto con más y mucho más. Saludos para todos. Muchas bendiciones. Y hasta pronto. Bye. Chau. 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 Chau.